de el acompañamiento terapéutico, que es específicamente, a qué se dedica, cuál es la finalidad que tienen las personas que se dedican a esta actividad. Para eso nos visita en los estudios del canal Gemma Saavedra, quien ya la saludamos. Muy buenas tardes, es un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes. Bueno, acompañamiento terapéutico que es específicamente... La gente tiene una vaga imagen de esa persona como que colabora en el cuidado de los pacientes, que se queda de noche, que hace ese tipo de cuidados. ¿Es eso en realidad? No. El acompañante terapéutico es un profesional de la salud y tiene como función brindarle herramientas al acompañado, en este caso nosotros no le decimos paciente, le decimos acompañado, y a la familia también de manera personalizada para poderle brindar herramientas para una mejor calidad de vida, una recuperación, una reinserción e inserción laboral y social. Trabaja con distintas patologías, no solamente patologías a nivel mental, sino también intelectual y físico. ¿Cómo sería eso? O sea, no, digamos, ustedes van solas, acompañadas de psicólogos... Trabajamos siempre con un equipo interdisciplinario, siempre el acompañante terapéutico no trabaja solo, pero cuando estamos, particularmente en los domicilios, sí estamos solos con el acompañado. Bien. ¿Y acá en San Juan cómo es la actividad que tiene? Y acá en San Juan, por suerte, tenemos en dos universidades, en dos grandes universidades, Universidad Católica de Cuyo, Universidad de Congreso, la carrera de tres años, que es una tecnicatura universitaria, en Universidad de Congreso se abrió el año pasado, así que ya está en segundo año, y tenemos matrículas que nos otorga Salud Pública. Bien, bien. Justamente hoy estamos celebrando el Día del Acompañante Terapéutico. Claro, eso se da por una cuestión evidentemente provincial. ¿Me contabas de la aprobación de la ley? De la ley. Allá en el 2006 se sancionó la ley, la ley 891 barra A, que regula el ejercicio legítimo de los acompañantes terapéuticos, y hoy celebramos ya 15 años de nuestra ley. Estamos en la lucha de una ley nacional aún, así que... ¿Y eso por qué crees que no se puede, no se da hasta el momento, no se ha dado a nivel nacional? No se da a nivel nacional por cuestiones políticas y por cuestiones de que en realidad las grandes potencias, quienes nos manejan, no se ponen de acuerdo. Pero ya hay otras provincias que sí tienen ley provincial. San Juan es pionero, San Juan es en la primera provincia... ¿Cuánto me dijiste? ¿2006? Seis, 15 años. 15 años ya. Es la primera provincia que tiene ley provincial, donde regula el ejercicio. ¿Y se trabaja bien en San Juan? Sí, muy bien. Hay mucha salida laboral, hay mucho trabajo, mucha demanda. Es masiva la demanda, digamos. Es mucha la demanda y somos pocos los profesionales. Bien. Una matrícula no supera los 300. Ajá. Eso tener en cuenta también. Es importante cuando se haga el pedido, exigirle a aquella persona que le otorgue el título y se lo muestre. Y la matrícula habilitada. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Hay personas que ejercen este tipo de actividades sin ser matriculadas? Sí, todavía estamos en esa lucha. Hay algunos institutos que ofrecen cursos de tres meses, de ocho meses, que claramente no le da la capacitación necesaria que le da la tecnicatura de tres años. Claro, porque ustedes, a ver específicamente lo que hacen. Ustedes llegan, se contactan con el paciente y ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Ustedes hacen un seguimiento de la salud del paciente, la relación permanente con la familia? ¿Cómo es el tema? Sí, sí. Siempre se trabaja de manera interdisciplinaria con la familia. Se dan objetivos con el equipo interdisciplinario. Se especifica cada acompañado, tiene en particular sus propios objetivos. No con todo se trabaja de la misma manera. Quizás en una inclusión escolar a lo que se quiere apuntar es para que pueda lograr socializar o por algunos problemas conductuales o en un domicilio, justamente es para poderlo insertar en la sociedad. Muchas veces también se trabaja con las personas con problemas de consumo para que puedan tener una salida laboral. Y se hace un seguimiento. Se trabaja, no más, se nos pide que no trabajemos más de cuatro horas en los domicilios. ¿Y eso por qué? Porque es un desgaste mental para nosotros. Nosotros, por supuesto, que nos tenemos que cuidar y hacer también todo el tratamiento psicológico. Bien. ¿Y qué tipo de patologías me decías? De todas. De todas. Intelectuales, físicas, mentales, oncologías, trastornos mentales graves como psicosis, esquizofrenia. ¿Y en San Juan qué es lo que más demandan? En San Juan hay mucha demanda en cuanto a la inclusión escolar. Acompañar a los chicos con algunos problemas o dificultades o deficiencias, en cuanto a lo conductual. Si nosotros no hacemos el apoyo pedagógico como el DAI, pero sí hacemos el apoyo conductual. Es mucha la demanda que hay en este momento. Y por ahí es la confusión, sea porque son malos los pedidos. A lo mejor el niño está necesitando un acompañante terapéutico y va a un DAI y se hace un daño realmente. Bien. Y ahí tenemos que aparecer nosotros luego. Bueno, ¿y ahí cómo es el tema? ¿Quién determina eso? ¿Quién debe ir? Muchas veces la familia en la desesperanza cae, bueno, porque las obras sociales, algunas obras sociales aún no nos están recibiendo. En la provincia, si bien tenemos ley provincial, obra social provincia no nos está reconociendo. Entonces, también estamos en ese camino. Eso también es una lucha para ustedes. Sí, sí, sí. Y se está luchando. Tenemos una asociación que nuclea a todos los acompañantes terapéuticos. En la provincia, que es AATU, Asociación de Acompañantes Terapéuticos Universitarios, que ellos son quienes también pelean mucho por todos estos derechos que aún nos faltan ganar. Bien. La obra social de la provincia, me dijiste, no nos está... ¿Y ustedes han hecho algún tipo de presentación? Sí, sí. Desde la asociación se está trabajando. Bien. ¿A la obra social o con el Ministerio de Salud? Con el Ministerio de Salud. Y bueno, ¿y cuál es la respuesta? ¿Todavía nada? Aún nada. Bien. Bien. Estábamos en la lucha. Bien. Se han abierto muchos caminos. Hay colegas que están trabajando a cielo abierto. Hay colegas que se los ha designado en el Estado. Eso es muy importante para nosotros como acompañantes terapéuticos. Esa es una beta laboral también que se le abre para ustedes en el Estado. Para todos, sí. Cielo abierto, me decías. ¿Eso qué significa específicamente? Se trabaja en calle. ¿En calle? En calle. Acompañamiento de calles, se le denomina. Hay algunos colegas que trabajan sobre todo con la niñez. Desde la dirección de la niñez. Ah, desde la dirección de la niñez. Y el campo de acción que ustedes tienen en el Estado es justamente esas dependencias que tienen como la dirección de la niñez, la dirección de la mujer, las dependencias de la tercera edad, todo eso. Los hogares de niños, los hospitales, en la parte de maternidad, psiquiatría, en el hospital Julieta Lanteri. Y actualmente, ¿cuántas profesionales están cumpliendo funciones en el Estado? ¿Es importante el número? Son dos. Nada más que dos. Ah, bien. Todos los demás designados. O sea, que es incipiente el trabajo que ustedes tienen en el Estado. Sí, sí, sí. La mayoría son contratos, que por ahí no sabemos bien el número, pero designados son dos designaciones, nada más en la provincia. Pero si hay contratos, me decías. Sí, sí, sí. Hay algunos que otros contratos hay. Bien, bien. Bueno, me parece que es una actividad que es importante que la gente la conozca bien por la demanda, ¿no es cierto? Me decías que es importante la demanda en San Juan. Sí, es muy importante. Es mucha la demanda que se está dando en la provincia. Bueno, y a nivel nacional, ¿qué trámites han hecho como para que sean reconocidas? ¿Qué es lo que se está haciendo? A nivel nacional, bueno, justamente en este último tiempo se están movilizando todas las asociaciones, movimientos que abarcan a los acompañantes terapéuticos para presentar el proyecto de ley que ya en el 2018 se presentó un proyecto de ley donde fracasó. Y nuevamente se está peleando para volver a hacer otro proyecto para una ley nacional. Bien, el apoyo político también. El apoyo político. De algunos legisladores, diputados, como para que esa ley en el Congreso salga rápido. Sí. Bueno, Gemma, les deseamos toda la suerte del mundo. Para lo que vienen, les deseamos que realmente tengan muchas posibilidades laborales acá en la provincia de San Juan, ya que es una actividad profesionalmente incipiente. Si bien hay gente que está cumpliendo este tipo de actividades, de manera profesional, como vos lo estás planteando a nivel universitario, realmente muy incipiente. Toda la suerte del mundo. Bueno, agradecerles el espacio y feliz día a todos mis colegas que seguramente nos están mirando. Bueno, muy bien. De esta manera terminamos el primer bloque. Vamos a una pausa.